En una villa nació Fue deseo de Dios Crecer y sobrevivir A la humilde expresión Enfrentar la adversidad Con afán de ganarse A cada paso la vida En un potrero forjó Una zurda inmortal Con experiencia sedienta ambición De llegar de cebollita Soñaba jugar un mundial Y consagrarse en primera Tal vez jugando pudiera A su familia ayudar Grande Viento Para el más grande del mundo Crecer y sobrevivir A la humilde expresión Enfrentar la adversidad Con afán de ganarse A cada paso la vida En un potrero forjó Una zurda inmortal Con experiencia sedienta ambición De llegar de cebollita Soñaba jugar un mundial Y consagrarse en primera Tal vez jugando pudiera A su familia ayudar A poco que debutó Parado, parado La doce por quien corrió Parado, parado Su sueño tenía una estrella Llena de gol y gambletas Y todo el pueblo cantó Parado, parado Nació la mano de Dios Parado, parado Llegó alegría en el pueblo Regó de gloria este suelo Me acusé los hombros Por ser el mejor Por no venderse jamás Al poder Enfrentó curiosa debilidad Si Jesús tropezó Porque él no habría de hacerlo La fama le presentó Una blanca mujer De misterioso sabor Y prohibido Pasar en su alto deseo Dios habla otra vez Involucrando su vida Y es un partido Que un día El Diego está por ganar A poco que debutó Parado, parado La doce por quien corrió Parado, parado Su sueño tenía una estrella Llena de gol y gambletas Y todo el pueblo cantó Parado, parado Nació la mano de Dios Nació la mano de Dios Parado, parado Con alegría en el pueblo Llena de gloria este suelo Olé, 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 olé Diego, Diego, olé, 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 olé Diego, olé, olé, olé Y todo el pueblo cantó Parado, parado La doce por quien corrió Parado, parado Su sueño tenía una estrella Y era de gol y gambletas Y todo el pueblo cantó Parado, parado Nació la mano de Dios Parado, parado Con alegría en el pueblo Rego de gloria este suelo Rego de gloria este suelo Rego de gloria Te quiero, Diego Gracias